Para Freddy León, mi amigo, la canción que a él le gusta mucho Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Y aquí en ese rincón yo miraré Acadecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya hay quien querer Para qué comenzar a levantar Si siempre tendré miedo a tropezar Con notar como tú Y aquí en ese rincón yo miraré Acadecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya hay quien querer Para qué comenzar a levantar Si siempre tendré miedo a tropezar Con notar como tú Como dice Roberto Antonio Ayayay Tú me podrás negar La luz de tu mirada También podrás negarme ese calor Que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer Y quiero oír tu nombre sin querer Me duele el corazón Pero jamás impedirás que aún te quiera como ayer Y quiero oír tu nombre sin querer Me duele el corazón Y aquí en ese rincón yo miraré Acadecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya hay quien querer Para qué comenzar a levantar Si siempre tendré miedo a tropezar Con notar como tú Y aquí en ese rincón yo miraré Atadecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste tú ya hay quien querer Para qué comenzar a levantar Si siempre tendré miedo a tropezar Con notar como tú Que vivan los 50 años del sindicato de radio y televisión Gracias